... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Lo tengo otra vez. Ya le he dicho, cuando entrábamos por los pasillos, digo que te vas a elegir en el portavoz del Partido Popular, por lo menos mientras que el cabeza de lista, Juan Pagán, se restablezca de sus intervenciones quirúrgicas. Félix Caglora y de Pablo, muchas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo, encantado como siempre de estar aquí contigo. Muchas tardes y mucha calor. Muchas tardes y mucha calor, pero bueno, aquí se está bien, aquí se está bien. Vamos a calentar un poco el plato, Bartolo. Sí, sí, tú que vienes y yo que necesito y tú que te gusta la marcha, a pesar de las acciones, te digo que eres el portavoz o no te la he elegido todavía, como hemos visto esta mañana que ha elegido el alcalde. Sí, sube el equipo. Bueno, yo en cierta manera nosotros ya presentamos la lista o los cargos, en este caso del portavoz, yo soy viceportavoz, el portavoz es Juan Pagán, pero como tú bien has dicho está accidentado y dentro de poco lo tendremos aquí. Eso no significa que el Partido Popular siempre vaya a venir una persona, pero bueno, siempre la cabeza visible es la que en cierta manera lleva la voz cantante y después pues estamos por establecer un símil teurino, pues la cuadrilla, los subarternos, como me dijeron en algún momento, y por supuesto no me sienta nada mal, al contrario. Yo creo que todos hacemos una buena labor y vendremos aquí por aquellas personas que en su momento, según el tema que se trate, pues lo conozcan mejor. Oye, Félix, digo que vamos pasando los días y poco a poco, de momento, poco a poco, hacer no ser lo que se hará en el ayuntamiento, pero poco a poco vamos sabiendo ya cosas del equipo de gobierno y que van a gobernar en minoría. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la actuación del alcalde y su equipo de gobierno? ¿Cómo han distribuido las concejalías? A mí antes de eso me gustaría hacer un pequeño inciso, un inciso, y luego entraremos directamente en lo que va a ser el Pleno Constitución y ver las diferentes áreas que ya han salido, se han publicado, pero es sobre todo por dejar bien claro algo que ya el Partido Popular en la legislatura pasada pues estuvimos diciendo muchas, muchas, muchas veces. Si vemos, hace ayer o antes de ayer o estos días, ha habido tantas ruedas de prensa por parte del PSOE y por parte de Izquierda Unida que parece ser que no existen más partidos ahora mismo que estos, pero bueno, y si te das cuenta, las ruedas de prensa son tremendas. Para mí existen más partidos. Sí, 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 por supuesto, y deben de existir más partidos y ahí están votados por la ciudadanía. Pero te quiero decir que las ruedas de prensa son tremendas porque hacen verdad algo que ya te he dicho que el Partido Popular lo ponía encima de la mesa y es que esto era un matrimonio mal avenido y que el funcionamiento de estos cuatro años del ayuntamiento ha sido un desastre. Y ya no lo dice el Partido Popular, es que lo dicen ellos mismos. Si tú coges esas ruedas de prensa, tanto por parte de Izquierda Unida y por parte del PSOE, han dicho que el ayuntamiento no ha funcionado como debía de funcionar. Y entonces yo le tengo que decir a estos señores que han negado por activa y por pasiva que eso es la verdad, que ellos hablaban de pequeñas diferencias, que han sido cuatro años de mal funcionamiento del ayuntamiento, lo han dicho ellos perfectamente, y que quizás por eso no haya habido o no haya dado lugar a un acuerdo, como tú bien sabes. En relación a lo que me estás diciendo de la constitución del ayuntamiento, pues sí, yo ayer me enteraba de las áreas, la he sacado hoy, van a gobernar en solitario, me parece muy bien, es la lista más votada, lo hemos dicho, nos parece estupendo, pero tenemos que... Lo considero arriesgado e inadecuado. Atiza, entonces si gobierna con el pacto de reparto otra vez... Vamos a ver una cosa. Estaban de alguna manera a los votantes. Vamos a ver una cosa, Bartolo. Estamos hablando de Totana con 21 concejales, estamos hablando que tienen seis, por cierto, los mismos que el Partido Popular, al que han ninguneado, lo han ninguneado por todas partes. A nosotros nos han ninguneado por todas partes. Nosotros sí nos hemos portado como dijimos. Hemos sido, fíjate la palabra que te voy a utilizar, unos caballeros. Nosotros dijimos que si no éramos la fuerza mápota, no íbamos a hacer esas trampas legales y democráticas. Que están dentro de las reglas de juego, pero que para nosotros sería un fraude. Yo te puedo recordar que hace cuatro años el Partido Popular tuvo 4.650 votos, fue la fuerza más votada, 1.500 votos más que PSOE y que Izquierda Unida, y al Partido Popular no lo dejaron gobernar. Y yo podría estar diciendo, hemos sido la fuerza más votada. Pero entonces sí hubo un pacto entre ellos. ¿Qué hubiera pasado, Bartolo? Si nosotros hubiéramos sido de la misma índole que hace cuatro años y hubiéramos pactado con el PSOE, que por cierto por ahí están saliendo, que por cierto por ahí están saliendo comentarios, que por qué no, que tal. Nosotros no nos hemos movido. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú crees que puede haber un pacto? Ya lo hubo. PSOE, PP, no, no, sí, hubo un pacto con todos los grupos políticos, siendo Pedro Sánchez alcalde. Claro que lo hubo. Pues mira, seguramente saldría, seguramente mucha gente lo pensaría, otros no, otros no lo concebirían. Nosotros, por supuesto. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho, y lo dijimos que nosotros, si no éramos la fuerza más votada, no íbamos a hacer cambalache. No íbamos a hacer ningún tipo de cambalache y no lo hemos hecho. Pero, por otra parte, no han incuneado. Y me dices, ¿y si es posible? Y quizá hubiera sido mucho mejor que los que hemos tenido estos cuatro años. Fíjate hasta dónde te llego. Porque estos cuatro años, y ahora lo están reconociendo, han sido vergonzosos para el equipo de gobierno. O es que tú no te acuerdas las peleas con la concejala de Hacienda. No te acuerdas con los planes de ajuste o qué ha pasado con el plan general. Que, por cierto, a nosotros nos piden generosidad. A nosotros lo único que nos han dicho es que seamos generosos. Y yo le digo, al igual que Juan José Cánovas, actuar alcalde, cuando nosotros, si aprobamos el plan general en esta legislatura, cuando era parte de alcalde, y sin embargo, ese mismo plan general se actuó cuando nosotros estábamos gobernando. Pero nosotros somos más generosos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de verdad por el interés y porque creemos que debe de salir. Por lo tanto, ahora son seis, van a gobernar los seis, ellos solos, yo creo, yo creo, y te lo digo como lo pienso, y así lo estamos planteando. Que él tiene la potestad, ya que lo votaron incluso los cinco concejales del PSOE, que nunca lo entenderé. porque para mí fue un acto de pleitesía esos votos para coger e intentar decir, oye, contar con nosotros. Que después, como te has dado cuenta, ha sido mucho peor porque no ha contado con ellos. Ahora están diciendo que no han contado con ellos porque, en fin, los que no han querido entrar y los que no han dado su brazo a torcer ha sido el PSOE. El PSOE dice que los que no han dado su brazo a torcer han sido Izquierda Unida. En fin, uno por otro, la cuestión es que el alcalde está ya nombrado, que es Juan José Cánovas, pero en vez de coger y tanta palabrería y decir las manos tendidas hacia aquí en Bartolo, coge todas las entrevistas y siempre dice lo mismo, la mano tendida hacia el PSOE. ¿Por qué? Porque es la fuerza política más cercana a nosotros. Es decir, están ninguneando a 3.220 personas que votaron al Partido Popular, aparte de las que votaron a otras. agrupaciones. Es decir, que a nosotros nos piden generosidad, que le votemos todo a favor, pero nada más. Pero nada más. Vamos a ver, vamos a ver, esto se hace cuando uno tiene 11 concejales, cuando tiene mayoría, puede subirse. Porque en definitiva, al final, si no llega a un acuerdo, pues se va a hacer lo que hace. Pero cuando tiene 6 concejales, es decir, los mismos concejales que tiene el Partido Popular, él puede coger las áreas de gobierno que estime oportuno, que son las que han sacado aquí, que si te das cuenta, como son 6, son áreas muy extensas. Porque también le gusta, a la izquierda unida le gusta ser muy rebombante, es decir, un área, y te hablan, por ejemplo, esta, Inmaculada Blasque, asumirá desarrollo económico, industria, formación, empleo, nuevas tecnologías, sanidad, bienestar, animal, juventud, infancia. ¿Y es el pago en su voz? Pues, aunque sé, Agustín González, policía, seguridad ciudadana, seguridad de edificios públicos, ¿me entendrá? Luego hablaremos de eso, en los plenos, protección civil, tráfico y transporte, no sé a qué se refiere transporte, si es la línea que quería montar Juan José Cano más para llevar a los trabajadores al polígono, que ahí se quedó, taxi, servicio de hora, participación ciudadana, barrios, no sé a lo que se refiere de barrios, si eso será para limpieza o para arreglar como están los barrios o estaría ya en los servicios para la ciudad, no sé, escuela de idiomas, deportes. ¿Escuela de idiomas? Sí, vamos, te quiero decir que son unas competencias pues muy rismomantes cuando, por ejemplo, en Verónica, casi cuando habla de patrimonio, pues digo, si patrimonio ya lo tiene el señor alcalde, el señor alcalde dice recursos humanos, hacienda, contratación y patrimonio, no sé a qué patrimonio se referirá aquí, y si se refiere al patrimonio de la bastida y al alcalde del patrimonio que tiene el ayuntamiento, que en cierta manera, pero bueno, son concejales muy grandes porque son seis concejales solamente y es normal. Ahora, las van a poder llevar a cabo y después una cosa que yo creo que se le ha olvidado, yo desde aquí, si ven estas ruedas de prensa, quiero que lo piense, quiero que lo piense. Una cosa es hacer tus áreas de trabajo me parece muy bien, no has contado para nada, para nada, para nada, para nada, se ha contado con el Partido Popular que tiene seis concejales, porque con el PSOE se ha contado pero no ha llegado a un acuerdo, para nada, ahora vendrá un pleno para aprobar esto, aprobar asignaciones, aprobar periodicidades, eso hay que aprobarlo por pleno, alguien, a este señor se le ha ocurrido en un momento determinado que a lo mejor no se aprueban las asignaciones que él cree en pleno, ¿qué pasaría? ¿cómo no? ¿qué pasaría? te pregunto. Pues que no se aprobarían las asignaciones que él pone, pero chacho, esto lo tiene que consensuar con los partidos, esto tenía que haber convocado, que parece ser que para el jueves hay una junta de portavoces, donde se va a hablar de esta, antes de sacarlo, hace lucir, tienes que contar, tienes que contar con 15 concejales, tienes que contar, porque si votaron 12.000 personas, tienes que votar con 9.000 que no te votaron, es que lo que no puede ser es que tú hagas estas cosas si te creas que no tienes seis concejales, que tienes 15, si no se hacen las cosas bien, si no se hacen las cosas bien, esto va a ser muy duro y sobre todo para ellos, y luego nos dice generosidad para determinados puntos, si no hace falta que nos pida a nosotros generosidad, la hemos demostrado, ya te lo he dicho, por ejemplo, con el plan general, el que no demostró generosidad con el plan general fue su socio, es decir, si a nosotros nos dice los puntos que ellos están diciendo, dice, hombre, es que ustedes no tenían generosidad con el plan de ajuste, claro que no, porque el plan de ajuste suponía subida para los impuestos de los totaleros, y nosotros no queríamos, nosotros lo pasamos también muy mal, muy mal, y hay otras maneras de hacer, si no esa subida tan grande, o esa subida en sí, poder rebajar también gastos, que ahora veremos la liquidación de estos cuatro años, la veremos, y entonces, oye, nos van a contar, el tema, hablan del tema del agua, por supuesto, pueden contar con nosotros, con Proinvitosa, que le diga aquí el señor alcalde, si el Partido Popular ha puesto alguna traba, alguna traba, en las aprobaciones de las actas, de las actas de los acuerdos de Proinvitosa, no, porque los que ha habido, hemos creído que han sido buenos, sin embargo, ¿sabes quién ponía trabas? el Partido Socialista, es decir, que no nos tiene que pedir, hay puntos que podemos llegar, y hay puntos concordantes que vamos a llegar, no nos hace falta pedir generosidad, ahora, tendremos que ver, cuál va a ser la generosidad de ellos hacia el Partido Popular, hasta ahora, tiendo la mano a alguien, al PSOE, a nosotros y nos han llamado, de acuerdo, que el señor alcalde ha ido a ver a Juan José, a Juan Pagán, porque está enfermo, ya han hablado, pero no ha habido una reunión formal, una reunión, una entrevista de temas políticos, no, ha sido un poco tocar, y entonces, yo echo de menos, yo, Félix, que yo le echo de menos, yo echo de menos, es más, es más, desde aquí, desde aquí, y hoy, que es martes, yo creo, yo creo que ya que se ha hecho esta área sin contar, ¿no? Yo, nosotros si vamos a hablar con los demás grupos de la oposición, que son 15 concejales, para, cuando se llegue el pleno, llegar con un acuerdo determinado, y entre ellos, también vamos a hablar con Izquierda Unida, nos gustaría, nos gustaría, y no lo ponen encima de la mesa, pero que tenga en cuenta también, si nosotros, el único interés que tenemos, es que esto funcione, pero para que funcione, no te puedes elegir en el yo supremo, ni mucho menos, y eso de la palabrería, hay que pasar a los hechos, mira, te voy a poner un ejemplo, solamente un ejemplo, hace cuatro días se puso la bandera del colectivo, sí, a nosotros no da igual, pero, pero, sí, pero, poquito antes se había aprobado en un pleno, se había aprobado por unanimidad en un pleno que a la hora de colocar banderas en los balcones, pues habría que llegar a un entendimiento entre los portavoces, bien, a nosotros nos llega ese mismo día por un WhatsApp que si queríamos estar allí, un WhatsApp que a mí me llega a las nueve y media de ese mismo día si queremos estar allí para colgar la bandera, hombre, si esto no pasa nada, si no es eso, si no es eso, es que si tú has dicho una cosa y se ha aprobado en pleno, luego, claro, luego ponemos también la de esa base y así compensamos, es decir, que mal empezamos, mal empezamos, mal, mal, mal empezamos, se lo estoy diciendo. Déjame que vayamos a beber agua a ver si se nos aclara la voz, porque veo que es una legislatura como las temperaturas actuales, y ahora te quiero hacer preguntas también, no se me vayan ustedes, que vuelvo ya. Que estoy aquí con Félix, Félix, has dicho en tu intervención que fuiste caballero, que yo no lo pongo en duda, que si hubiese sido la lista más votada, pues que no os dejaron gobernar en la anterior legislatura, y yo te pregunto, ¿qué cambia a nivel regional que la lista más votada no sea el Partido Popular y que lleguéis a acuerdos con otros grupos, que desde luego, que también está la comunidad autónoma calentica, está como el patio como Totana, no es lo mismo, o ahí el Partido Popular, ¿qué tiene que hacer? ¿gobernar siendo la segunda lista más votada o dejar que la lista más votada gobierne? Vamos a ver, Bartolo. No, yo te pregunto. A mí, como concejal de Totana, me tienes que preguntar de las cosas de Totana. Si yo fuera diputado, te diría. Es como a nivel nacional, yo recuerdo, hace no mucho, 84 diputados, ¿eh? Se hizo una moción de censura, se ganó, pero 84 diputados nos dejaron gobernar en un gobierno con 136. Pero mira, también te lo voy a decir. Igual que, no, 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 si no es cuestión de no querer contestar, es que quizá yo no te la sabría contestar, yo puedo tener una opinión, pero una opinión particular, no política. Yo creo, y así lo he dicho siempre, porque hay que cambiar la ley electoral. Y nadie la quiere cambiar, nadie la quiere cambiar. Para mí, que no gobierne la lista más votada es un fraude. Es un fraude. Es un fraude. Por lo tanto, vamos a cambiar la ley electoral aquí y, coño, que se haga la segunda vuelta, ¿eh? Y otro gallo cantaría. Pues lo que no puede ser es lo que estamos viendo porque, ¿sabes lo que, entra eso? Si había una desafección, una desafectación y, en cierta manera, la poca interés que tenía la ciudadanía por la política con estas cosas, con estas cosas, ¿eh? Ascenso contrario, Lorca. Lorca, la lista más votada es el PP. Y viene un señor de Ciudadanos y hace que quedó viendo el PSOE. Y decía, así no puede ser. Más aún, más aún, Cartagena. Me decías tú que si se podía pactar entre PP y PSOE, Cartagena, ¿qué ha pasado en Cartagena? Primero ha sido la lista más votada. El señor este que parece ser, yo no lo conozco. El separatista del muchenismo. Ha sido la lista más votada. Señor López. ¿Y qué ha pasado? ¿Que han votado? PSOE, PP, ¿tú te imaginas eso en total? Yo no quiero hacer comparaciones, mucho menos. Pero, no. Félix Cayuela lo dijo, aquí, lo ha dicho en todas partes, que cree que es un fraude que no gobierne la lista más votada. Ahora, una vez que gobierna la lista más votada, tienes que abrirte cuando no tienen los apoyos suficientes para poder coger, hacer las cosas mejor, tener un entendimiento, no que la crispación llegara a consenso y eso trae consigo algo que todos buscamos, que es el interés del pueblo. Oye, estoy viendo que he dicho que la legislatura va a ser calentita porque estoy viendo que la oposición del Partido Popular va a ser fiscalizar constantemente la labor del equipo del gobierno. Esa es la... ¿Le voy a dejar pasar alguna...? No, no, vamos a ver, esto es la labor de cualquier grupo en la oposición. Ellos lo han tenido también, fiscalizaron, podemos cerrar o no, podemos acertar o no, pero por supuesto nuestra función es la de fiscalización y de que las cosas se hagan como se deben de hacer. Lo que pasa es que hay y en eso sí estoy de acuerdo con el señor alcalde, para mí es importante los programas. Los programas parece ser que se hacen para después tirarlos a la basura, no cumplirlos. No, los programas se hacen porque se tienen la idea de cumplir. Entonces, ahí cuando se dice que lo fundamental es llegar a acuerdos puntuales sobre programas, me parece muy bien, pero es que nosotros podemos llegar perfectamente también a acuerdos puntuales de programas. ¿Quién no quiere un mejor desarrollo turístico? ¿Quién no quiere unas mejores calles y más limpias? ¿Quién no quiere un mejor desarrollo industrial? La cuestión es de qué manera se debe de hacer y lo que no puede ser es que se critique y se digan las cosas que se han dicho que por eso están las hemerotecas en un momento determinado y cuando uno llegue o ha llegado a gobernar parece ser que las cosas cambian, pero basta. Oye, digo que voy a hacer una fiscalización total, esto no significa que no tendáis la mano, que no llegue a puntos de encuentro y de acuerdo, ¿no? Por supuesto. ¿Vosotros, el Partido Popular pone alguna línea roja? No, las líneas rojas es que a mí los políticos utilizamos, utilizan yo no me da un ser político al toro, fíjate, yo me considero un chaval, tampoco soy a ningún chaval, pues una persona, exactamente, estoy en la juventud de mi madurez, qué cosa más bonita, una persona de Totana que en cierta manera pues la política le gusta, yo creo que a todo el mundo nos gusta, es apasionante, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, algunas veces le hacen tirar y dice voy a tirar la toalla, pero ¿por qué? Y sobre todo porque hay que ser claro y transparente y entonces utilicemos algunas veces palabras, cordones, sanitarios, tal, no, mire usted, fundamental, y lo han dicho, lo cual es que fíjate que ya me ha sonado el otro día en una entrevista hablaban del plan general en su programa se hablaba de ponerlo en funcionamiento y hacerlo lo antes posible en un plazo de seis meses, ya le habla de seis meses como plazo orientativo, esperemos, que cuanto antes mejor, ahí van a tener, nos van a tener, cualquier medida que sea, cualquier medida que no suponga subida de impuestos y sea para salir de la situación económica, pues ahí nos van a tener, cualquier medida que sea para que prohibitosa o el suelo industrial sea cada vez más grande, de más fácil de accesibilidad que podamos conseguir, ahí nos van a tener, pero habrá otros puntos que quizá no nos tengan, y entonces nosotros estamos abiertos, a mí lo que me gustaría es habernos sentado, hay tiempo para sentarse, explicar las cosas bien, poner esos puntos fundamentales y pilares para ir todos en el mismo barco y ver quién después nos lo lleva o lo deja de llevar, pero para eso tienes que encontrar también con nosotros Barzolo, que nosotros representamos a 3.250 ciudadanos de Totana, es decir, que la lista más votada de verdad son ellos, por 60, 70 votos, eso no te da a ti esa autoridad que ahora mismo me estás poniendo, te la da en papel, pero somos 21 concejales, somos 21 concejales, tienes que hablar con los 15 concejales, y no me vale decir cuento con el PSOE, hombre, cuentas con el PSOE porque tal, ahora ya no cuentas con el PSOE, ya habéis quitado, ya has hecho las áreas de servicio, pero bueno no será el más fiscal las áreas de servicio, no es bueno, en el árbol deportivo no es bueno para un entrenador traer las plantillas muy cortas donde tenga que darle mucha actividad. Para mí, desde mi punto de vista es un disparate, ¿por qué no se puede hacer? ¿Se pensó en un momento determinado en hacer un gobierno multicolor? Porque no era el país de... Eso nadie lo ha pensado, quizá no hubiéramos querido, pero por lo menos propone, es decir, es que a nosotros, Bartolo, nos ha, nos ha, nos ha ninguneado, luego, luego nos dirán, pues eso, es que antes vosotros, antes está, vamos a ver, vamos a mirar para adelante, vamos a mirar para adelante, ya no hay mayoría absoluta, hay que llegar y tener coaliciones y demás. ¿Crees que se va a llegar al partidismo? Pero tú imagínate que nosotros muchas veces pues coincidiremos, ¿por qué no? Con alguna propuesta de Vox, y lo digo aquí, libremente, ¿qué pasa? ¿Somos de extrema derecha? No, es mucho menos, igual que coincidiremos con propuestas de izquierda y unidad, que estaban con Podemos, ¿de extrema izquierda? Pues no, mire usted, hay propuestas, propuestas, que las vemos claras y se coincidirán, y no por ser de izquierda o de derecha, ese es un gran, es un concepto tonto, tonto, y más en un pueblo, en un pueblo que nos conocemos. Yo lo que veo aquí es una cosa, sin contar con nosotros, y con otras formaciones, querer gobernar con seis concejales, pues que parece ser que con el PSOE, eso es una enemistad irreconciliable, irreconciliable, porque yo creo que podían, si hubieran querido, hubieran llegado a un acuerdo. Aquí no ha querido llegar a un acuerdo, aquí no ha querido llegar, de acuerdo a Izquierda Unida, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras. ¿Y vos causas y justificaciones? Eso tendrán que preguntar a Izquierda Unida. Bueno, yo se lo preguntaré a Izquierda Unida y me dijo que no, que ellos le habían ofrecido al Partido Socialista. Ahora lo sabe, le habían ofrecido concejalía, la habría aceptado, pero sabían que no le iban a aceptar, si se hubieran sabido que le iban a aceptar, no se la ofrece. ¿Qué lauguras tú a la legislatura esta? Pues... Que total no se acelere, que... No lo sé. Aquí... Que se... Yo lo único que estoy diciendo y quizá y lo estoy diciendo libremente y abiertamente para el que quiera entenderme, que no quiera entenderme, que no me entienda, es que aquí somos 21 concejales. Todos los concejales son importantes. Todos. Unos tendrán una labor y otros tendrán otra labor. Lo que no puede ser es ningunear a ninguno de ellos. Si se empieza a ningunear al personal, mal vamos. Mal vamos. Y entonces luego no me vale que lo que quiero es mano entendida y generosidad. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, las áreas ya las tenemos, esas áreas. Parece ser que van a estar todos liberados. Yo no sé las asignaciones de las liberaciones. Me gustaría saberlas. El lunes te enterarás a nosotros. Las debo de saber antes. Y deberíamos de saberla antes. Es decir, ¿cómo vas a llevar tú sin decirnos la... Hay una concejalía de transparencia. No, transparencia poca como ha habido antes. Pero, digo, que ahí pueda hay alguna. Es que tú no te acuerdas. Sí. Las últimas... Las últimas entrevistas cuando decía el señor alcalde si yo contara y el sector que yo contara que transparencia. Si no hay ninguna. Hay la transparencia que uno quiere que tenga. Transparencia muy poca. Muy poca. Muy poca. Fíjate si había tan poca transparencia que ahora se está diciendo que esta legislatura ha sido un fracaso. Que se han llevado con el perro y el gato. Y eso nunca lo han dicho. Claro, había que taparlo. Que no funcionaban las concejalías. Eso lo han dicho ahora. Pero no lo dice el Partido Popular. Lo han dicho ellos. ¿Qué transparencia había? Bueno, yo lo he dicho siempre. Pero, vamos, hacía el Partido Popular pues era porque el Partido Popular era muy malo. Lo ha dejado todo. No lo decía el Partido Popular. Lo decía Don Félix. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. ¿Sigue ratificándote? Sí. Por supuesto. Y si no se toman medidas, como estoy diciendo, si no hay de verdad esa junta de portavoces para cuando se llegue al Pleno de Constitución llevarlo mascado, vamos a empezar mal. Vamos a empezar mal. Puede ser que el Ayuntamiento tenga otra salud mejor porque el alcalde tiene previsto ir a Madrid la semana que viene para el tema de Hacienda y el tema, de alguna forma, el tema de la deuda. ¿Tú crees que si hay menos sentencias que... Sentencias ya quedan pocas, ya quedan pocas sentencias. Pero Leche, pero quedan algunas. ¿Es que te parece poco si sale la sentencia de la ciudad deportiva? Vamos a ver. Esas son contingencias que están contempladas. Es que volvemos a decir lo mismo, volvemos a decir lo mismo. Mira, el otro día... Si yo no la tengo que pagar, a tenerla que pagar. Bueno, sí, pero hay cosas que las malas gestiones son malas gestiones y no por eso los que vengamos después tengamos que estar estigmatizados. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una sentencia, aquí se hablaba el otro día, una sentencia de Urbacer que era el Socomex, que según el actual alcalde decía que era un contrato leonino al que yo le digo leonino y dragoneano. Es un contrato fatal por eso el Partido Popular los rescindió y nos dieron la razón que mucha gente aún sigue diciendo y lo han condenado por la rescisión del contrato del agua. No. A 10 millones, no. No, pero si es que no nos condenaron por el contrato del agua es que la gente está equivocada. Nos dieron la razón. Lo que había que hacer era una liquidación. Si a ti te han dado, te han adelantado 6 millones de euros y encima no la has pagado, lo que le tenías que pagar desde el 2009 hasta que se rescindió el contrato había que hacer una liquidación. Pero es que según el alcalde actual el señor Juan José nos decía que en el 2030 hubiéramos pagado 15 millones. Por eso lo rescindimos. Para no pagar esos 15 millones. Lo aprobó él. Nos ayudó él. ¿Qué hacía? Se levantaba y se iba. Eso es lo que hacía en los plenos. Eso es lo que hacía en los plenos. ¿Y sabe por qué? Porque era trabajador de esa empresa. Se levantaba y se iba. Y nosotros los rescindimos. Y después, y después, en vez de pagar 10 o 12 millones, como decía el Partido Socialista, al final se pagaron 6,700. Que si nosotros contamos los 6,200 que nos habían adelantado, ¿cuál los números? 500. ¿Cuál los números? ¿No? Contrato de la Santa. Fíjate si hay transparencia. ¿Tú sabes que vino de la Santa? Ah, de los telmonasterios. Sí. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que otra vez llegó una sentencia fallando en contra del ayuntamiento y condenando otros 20.000 euros en costa? Pues bueno, yo el otro día voy a interesarme. Voy a interesarme y le pregunto al señor secretario oye, ¿cómo está esto? ¿Se va a recurrir? ¿No se va a recurrir? Me dice ya lo hemos recurrido. Le digo, ¿cómo? No ha pasado por pleno. Es que no está constituido el ayuntamiento. Hombre, debíamos de saberlo. Porque la intención del Partido Popular era que no se recurriera más. ¿Por qué? Porque va a venir otra vez en contra en última instancia y nos van a acostar otra vez en costa. Esa es la transparencia. Ahora me decías que se iba a Madrid. ¿Por qué no ha cogido a los portavoces y ha dicho oye, una reunión en vez de sacar por aquí en televisión ha cogido a los portavoces y ha dicho ¿tenéis alguna idea más? Porque vamos a pedir yo sé la situación financiera del ayuntamiento ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a pedir créditos a fondo perdido a sin intereses, etcétera? Pues no. ¿Por qué? Porque las medallas sabes tú a quién le gusta ponérselas. Por eso te estoy diciendo que o participamos todos o va a ser una legislatura y sobre todo con seis concejales bastante duras. Eli, bueno, pues que no pasemos mucha calor porque nos iremos de vacaciones en la voz. Se avecina un verano muy caluroso un otoño también y un invierno si no lo remedia nadie políticamente también. Podemos llegar a puntos de encuentro para todos, seguro. Bueno, bueno, bueno. Ojalá. Por el bien de Totara. Gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Queden con Dios.